El Instituto Nacional Electoral se deslindó de la documentación encontrada la tarde de este martes, a orillas de la carretera del río Salado. Se trata de fotocopias de credenciales de elector de un presunto padrón de beneficiarios de programas sociales. Enrique Gil de Ita, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Oaxaca, dijo que este instituto no tiene ninguna responsabilidad electoral con esta documentación, pues cada persona es responsable de sus datos personales. La notificación de que había fotocopias de credencial de elector en esta vía, nos constituimos, vocal secretario, el asesor jurídico y el coordinador operativo de la Junta Local, pues a efectos de verificar qué tipo de información es la que se encuentra. Estamos percatando, lo cual estamos asentando directamente en un acta circunstanciada, la naturaleza de los documentos que se están encontrando. Enfatizó que estas rúbricas son parte de un archivo de la Agencia Municipal de San Martín, Mexicapan, durante la Administración 2011-2013, que contiene sellos y firmas originales de dicha agencia, así como solicitudes de información y respuesta que dio el agente municipal. Datos que están considerados como un delito, señaló. Sin embargo, dijo que es necesario que el gobierno del estado investigue a quiénes fueron los responsables del abandono de estos documentos. Que el Instituto Nacional Electoral no tiene nada que ver con la documentación que se ha encontrado acá. Son documentos que suponemos formaron parte de un archivo de la Agencia Municipal de San Martín, Mexicapan, de Cárdenas, Oaxaca, durante la Administración 2011-2013. Ellos, como se puede observar en los restos de la documentación, tienen sellos originales de dicha agencia, así también documentos firmados por el agente municipal en su momento. El superior jerárquico de las agencias municipales en este caso, pues tendría que conocer directamente el gobierno del estado de Oaxaca sobre esta posible infracción que tenga el ayuntamiento, la agencia municipal, perdón, al deshacerse de documentos originales de esta manera. Por lo anterior, Gilde Ita señaló que el órgano electoral levantará un acta circunstanciada para que se finquen responsabilidades. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.